¡Sacha! ¡Perdón! ¿Cómo estás Piqué? ¿Cómo estás después de la canción de Shakira? Tras la polémica canción con Visorap y Shakira, el día de hoy te traigo una notición porque ya reapareció y de hecho ya habría tirado una nueva puya contra Piqué en medio del cumpleaños de su hijo. Quédate hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales. Debido a la separación que atravesaron en 2022, la expareja tomó caminos diferentes, cortando todo tipo de comunicación y centrando su atención en Milán y Sasha, sus pequeños hijos. A pesar de la relación entre ambos famosos, no es para nada buena. Su labor como padres fue destacada por diversos medios internacionales, los cuales puntualizan en lo preocupados que han estado por la colombiana y el español por el bienestar de sus hijos, dejando de lado sus disputas personales. El exfutbolista y la cantante se coordinan y respetan los tiempos para que los menores disfruten con ambos el tiempo que les corresponde. Recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en el posible reencuentro que habría tenido Shakira y Gerard Piqué debido al cumpleaños número 10 de su hijo mayor, Milán. Los dos famosos compartieron el día con el pequeño, dividiéndose las horas para acompañarlo y celebrar su vida. De acuerdo con lo que mencionó Europa Press, Gerard Piqué acudió a la casa de su expareja para que sus dos niños asistieran a una fiesta que había preparado la cantante. A este festejo acudieron, según se conoció, un total de 15 niños, además de familiares y allegados al primogénito Piqué. En las imágenes que salieron a la luz, se detalló que el exfutbolista al interior de su auto, mientras conversaba con el menor, trataba de lidiar con un grupo de fanáticos que acudió a la casa del artista pop para interpretar el tema que lanzó con Viserab y así cantarle también el feliz cumpleaños a Milán. De acuerdo con detalles que dio el programa Plan de tarde, de la una, el empresario ingresó al garage de la casa en la que convivía con Shakira, dejando a la expectativa si tuvo o no tuvo contacto con su expareja. Al poco tiempo habría salido y se dirigió a la vivienda de sus padres, Montserrat, Bernabéu y Joan Piqué, la cual está ubicada al lado de su anterior hogar, de hecho sobre eso ya hemos subido videos, sobre el muro que levantó Shakira y demás temas, por si gustan irlo saber acabando de ver esta notición. Lo particular de la situación fue que este grupo de fans que se ubicó a las afuera de la residencia de Shakira, aprovechó para cantar las líneas de este controversial tema, esperando tener contacto con la cantante colombiana. Al inicio habría salido su hermano, Tonino Mebarak, quien grabó imágenes y se las hizo llegar mientras ella atendía la celebración de su hijo mayor. Para sorpresa de muchos, Shakira decidió asomarse al balcón de su casa y así tomarse unos minutos para interactuar con las personas que quisieron verla. Las cámaras de los medios que estaban presentes captaron a la barranquillera sonriendo y bastante contenta, aprovechando para saludar y agradecer el cariño que recibió hasta el momento, a pesar de que no es la primera vez que sale a la terraza para compartir con sus seguidores. En esta ocasión, llamó la atención con un inesperado detalle que lució en sus prendas. De acuerdo con Europa Press, el nuevo tema de Shakira se convirtió en una venganza perfecta, obviamente contra Piqué y Clarachía, por lo que en esta aparición no habría perdido la oportunidad para tirar una puya con la famosa frase de su producción musical. La latina se asomó y lució una sudadera que llevaba escrito, Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, acompañado de una ilustración del videoclip. Han hecho mucho por mí, muchas gracias, expresó Shakira tras recibir detalles que enviaron las fanáticas a la celebridad por medio de su hermano. Muchas miradas se posaron sobre esta prenda de algodón, la cual jugó con líneas, trazos, serigrafía y detalles del clip musical que lanzó el pasado 11 de enero del 2023. Posiblemente este saco, lejos de ser una venganza contra Piqué, fue utilizado para promocionar su canción, despertando reacciones en curiosos de la plataforma digital. Para finalizar este momento especial, Shakira prometió a sus seguidores que saldría a tomarse una foto con ellas, una vez se desocupara de la celebración de su pequeño. Las personas en el exterior agradecieron y se mostraron emocionadas al ver la actitud amable y respetuosa que tuvo la cantante. ¿Aprende algo, Canelo? Ah, y si les gustó el video no olviden dejarnos un like, compartir y suscribirte si eres nuevo activando la campanita de notificaciones porque subimos mucho contenido todos los días y tú mereces estar bien enterado. Te mando un beso y un abrazo y los veo aquí en La Neta TV en un próximo video. Hasta pronto.